Todos los años he llevado al cole una agenda en papel, una agenda típica que he combinado con mi vida personal y de trabajo, una agenda en la que anoto todo mi diario de clase, cosas que voy haciendo con los alumnos, etc. Pero este año gracias al Vox Go de 10.3, una tablet con tinta electrónica muy polivalente, esto va a cambiar ya que quiero darle una oportunidad seria a este curso académico a este dispositivo, un dispositivo super delgado y super fácil de utilizar, que pienso llevar todos los días en la mochila del cole y que en este vídeo vengo a contar cuáles son todas sus principales funcionalidades y especificaciones técnicas. Así que nada, si queréis saber cómo es este Vox Go 10.3, no os perdáis el vídeo. Vox Go 10.3, no os perdáis el vídeo. Bueno, pues ahora que ya habéis visto el unboxing y que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en la caja de este Vox Go 10.3, el siguiente pasito cuál va a ser, pues contaros cuáles son sus principales especificaciones técnicas, funcionalidades y justificaros por qué es un dispositivo que merece mucho la pena, por ejemplo para estudiantes, profesores y gente que no quiera sacrificar la experiencia de papel, pero sin embargo quiera tener todas las ventajas de usar dispositivos digitales de forma cómoda y rápida. Quiero empezar diciendo los tres motivos que me han hecho adoptar esta tablet como agenda personal y cuaderno del profesor para este curso académico que va a entrar próximamente. Por un lado, su delgadez es ultra fina, solo 4,6 milímetros de grosor, he probado muchas tablets aquí en el canal y también libros electrónicos muy populares y he de comentaros que es una de las cosas que más me ha sorprendido nada más sacarla de la caja. También me ha gustado mucho su peso, es muy ligera, con tan solo 375 gramos de peso, la puedo llevar en mi mochila junto con el MacBook Pro e ir caminando al cole sin la sensación de llevar un peso adicional. Es una de las cosas que le pido a este tipo de dispositivos si van a sustituir a lo que es mi agenda de papel tradicional. Y como tercer motivo, su pantalla de papel electrónico super transparente, hace que la sensación de escritura sea exactamente igual que como lo hacemos en un cuaderno tradicional. Acostumbrado al iPad Pro es un gran cambio y he de comentar que una vez que lo pruebas, quedas enganchado a ella. Parece un bloc de notas real y más combinado con la funda de cuero PU que viene imantada y que queda perfectamente fijada a la tablet sin que se caiga. Y por supuesto, sin añadirle demasiado grosor. Además también trae un accesorio con imanes que permite fijar el bolígrafo a un lateral para que no lo perdamos, aunque ya de por sí también este bolígrafo es imantado. El diseño en blanco grisáceo le da un aspecto limpio, sin botones en el panel frontal, cosa que lo veo elegante y minimalista. Viene con un puerto USB-C para carga en la parte inferior del bisel, junto con los altavoces a cada lado del puerto. Y luego tenemos el botón de encendido y apagado en la parte superior. No necesitamos nada más. La pantalla es táctil, con un tamaño para mí ideal, de 10,3 pulgadas y una resolución de 300 puntos por pulgada que nos permitirá ver cada una de nuestras palabras con mucha claridad. Esta pantalla carta 1200 es una pantalla en blanco y negro, muy amigable a los ojos, con lo que no vamos a tener fatiga ocular a la hora de estar mucho tiempo usándola. Por primera vez, una tablet que no es retroiluminada, es decir, no la vamos a poder usar a oscura, pero por el contrario, el comportamiento a plena luz del día es fantástico, con un contraste muy bueno que además podemos regular desde los ajustes de la tablet. Con el GUZ 10,3, en lugar de llevar libros muy luminosos, siempre tenemos el mismo grosor, tengan las páginas que tengan. Podemos leer lo que nos dé la gana con el dispositivo y he de deciros que admite hasta ojo nieve 26 formatos digitales, desde PDF a EPUF, pasando por PowerPoint, JPG, MP3, etc. Una de las cosas más chulas que he probado son las herramientas de aplicación de lectura integrada, incluido el Smart Scribe. Estas nos permiten tomar notas y crear anotaciones en cualquier archivo PDF, EPUF, PPT, etc. Así, cuando tengamos una idea, la podemos escribir rápidamente, estemos leyendo, escribiendo una nota, viendo un PDF, etc. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me viva muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí, en la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del GUZ GO 10,3. Detalles como la rotación automática son otra cosa que añade mucha flexibilidad de uso a la tablet, no importa la forma en la que sostengamos el GUZ GO 10,3, ya que la pantalla estará siempre en la orientación correcta para nosotros. Ideal para estar tumbado, encima de una mesa, etc. Gracias a su integración oficial con Google, podemos instalar nuestras aplicaciones favoritas como si de una tablet convencional se tratase. Desde la Play Store integrada, podemos disfrutar y crear contenido con aplicaciones de terceros súper útiles como Notion y OneNote, entre otras. Sin olvidar poder ver nuestras redes sociales o escuchar nuestra música favorita. Cuando estamos leyendo un libro, podemos personalizar la pantalla activando el modo oscuro para tener una experiencia de lectura más agradable. Esto lo podemos hacer gracias a la actualización del firmware con la última versión. Eso sí, me hubiera gustado poder ver el modo oscuro en todo el sistema, no solo en los libros, así como una forma más sencilla y accesible para activarlo. Aunque confío que la gente de Vox lo solucionarán en el futuro. Con respecto a la creación de cuadernos de notas, cosa que para mí es fundamental, tenemos a nuestra disposición un montón de plantillas divididas en categorías que podemos usar para la creación de nuestros cuadernos para el trabajo, el estudio, nuestra vida personal, etc. ¿Y qué pasa si el estilo de cuaderno que busco no está? Pues nada, porque podremos usar nuestras propias plantillas personalizadas. Creamos un documento de Word o Pages, en mi caso con Mac, con el diseño que queramos, lo exportamos a PDF y lo subimos a una carpeta dentro del box. Para subirlo podemos utilizar un cable USB-C desde nuestro portátil o bien a través de la red inalámbrica directamente al dispositivo, gracias a un servidor de archivos que viene integrado, que nos permite mucha facilidad, ya que lo podemos hacer desde cualquier punto de nuestra casa. En las herramientas de escritura tenemos una gran variedad de pinceles y utilidades disponibles para anotar, escribir, dibujar, borrar, seleccionar, etc. El comportamiento de estas herramientas he notado que es estupendo. Y una cosa chulísima es que han incorporado la inteligencia artificial para por ejemplo reconocer el texto manuscrito y convertirlo a texto normal o incluso dibujar formas geométricas a mano alzada como círculos, cuadrados, etc. y que sean convertidas en formas con trazo perfecto. Esto nos va a dar mucho juego a la hora de crear diagramas, esquemas, etc. Y así por ejemplo lo podemos utilizar como herramienta de estudio. Y hablando de herramientas, tenemos la herramienta lazo inteligente mediante la cual podremos seleccionar texto o dibujo y moverlo fácilmente arrastrándolo y colocándolo en otro lugar de la pantalla, caso que nos hayamos equivocado. Todo eso lo podemos hacer gracias al Pen Plus, que es este bolígrafo que os llevo mostrando a lo largo del vídeo, que viene en color blanco marfil y que está operativo nada más sacarlo de la caja. No tenemos que cargarlo, ni emparejarlo, ni sincronizarlo por bluetooth, ni nada por el estilo. Solamente nos tenemos que poner a escribir o dibujar y listo. Es muy parecido a un rotulador y viene con una capucha de goma que protege la punta caso que se nos caiga. Pero no nos preocupemos porque trae puntas adicionales para que nuestra escritura no tenga límites. Por último, comentaros que podemos subir fácilmente nuestras notas a la nube gratuita de Onix o compartirlas a través del correo electrónico y de aplicaciones de terceros, gracias a la conectividad wifi o bluetooth que tiene incorporada. Bueno, ¿qué os ha parecido este Go 10.3 de Box? Un dispositivo muy sorprendente en lo que a delgadet se refiere. Yo lo tenía por algo más gordito, pero cuando me llegó a casa, ya os lo he comentado al principio del vídeo, es una de las cosas que más me sorprende porque así me va a permitir llevarlo cómodamente en mi mochila. Un dispositivo del cual os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo, pero por supuesto un dispositivo por el cual me podéis preguntar vuestras dudas, hacerme sugerencias, etcétera, porque yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.